Buenas portadores y portadoras, os dije que este fin de semana tendríais el Rapeo a Cámara de No Eres Tú y así va a ser pero tengo que deciros que ha sido más complicado de lo que esperaba porque porque bueno, hoy ha nacido mi sobrina, tenía pensado grabar hoy el Rapeo a Cámara, día 31 de marzo del 2013 pero ha nacido mi sobrina y ha sido más complicado de lo que pensaba y aparte de esto, tengo la garganta jodida, estoy con anginas así que en el Rapeo a Cámara me vais a notar con la voz un poco más ronca de lo habitual pero no os quería dejar sin Rapeo a Cámara esta semana Ya no eres tú, tú a mí no me entiendes, el tiempo cambia, las personas, las personas mienten y yo ya no te creo, estás diferente y no soy yo, dices que tú tampoco será el presente todo vino de repente, así que ni me lo creía, lo digo seriamente, dime que de mí serías si te fueras y pudieras en decir lo que siento dentro de este cuerpo que parece de cemento, sé que soy uno entre cientos tan solo y te juro que puedo darte todo, de algún modo lo aseguro y siento que para ti no es duro y miento si te miro a los ojos y digo que me arrepiento no es justo, explícame qué ocurre por favor no eres tú, entonces de quién coño es el error jamás entenderás cómo me siento en este instante quizás si estuvieras en mi lugar sería diferente estás distante, si soy importante para ti solo pido explicaciones aunque no las debería pedir serás mi bendición, mi perdición y tus rayadas podrían terminar por destrozar un cuento de hadas Tengo una mala noticia para vosotros y es que a partir de ahora no voy a tener una fecha estipulada para los rapeos a cámara y para Porta Responde hasta ahora era Porta Responde, rapeo a cámara, Porta Responde, rapeo a cámara ahora no va a ser así ahora bueno cuando haga un Porta Responde o un rapeo a cámara os avisaré por Facebook no quiero prometer una fecha si no voy a poder daros el vídeo para esa fecha porque bueno estoy muy liado entre que estoy con el nuevo disco con lo de Rap Comando ensayando ya para los próximos conciertos y además y lo más importante es que quiero ver crecer a mi sobrina quiero estar con ella y quiero pasar mucho tiempo con ella entonces no quiero prometeros una fecha si sé que no voy a poder darosla ese día así que a partir de ahora los vídeos que vais a hacer para YouTube los anunciaré con antelación en Facebook para que sepáis que los voy a colgar y nada, voy a intentar, os prometo que voy a intentar seguir como hasta ahora pero no lo quiero asegurar porque no lo sé no me tengáis en cuenta esta voz, la voz ronca porque como os he dicho estoy enfermo y he hecho la canción, he hecho el rapeo a cámara para no defraudaros y que lo tuvierais este fin de semana como os había prometido espero que lo podáis entender y que no me crucifiquéis gracias portadores y portadoras por todo vuestro apoyo y nada, nos vemos por aquí